¿Qué es la compensación de las comunas rurales? Estoy indignado, no puede ser que las comunas rurales también tuvieron 7, 8, 9, 10, 11, 12 días sin energía eléctrica, al igual que en la región metropolitana, al igual que en Santiago. Y hoy día la compensación en Santiago son 23 mil pesos por noche, o sea casi 100 mil pesos por la luz cortada durante 6 días en la región metropolitana. Y nosotros aquí en Pilarco, San Rafael, San Clemente y en todas las comunas rurales, con la compañera tuvimos casi 15 días algunos sectores sin luz y solamente nos indemnizan con 25 mil pesos. Estoy indignado, esto no puede seguir pasando. Somos comunas de tercera, cuarta y quinta categoría. Santiago sigue siendo Chile. Cuando hay una emergencia se juntan los ministros para resolver cómo solucionar la emergencia. Aquí en nuestra región lamentablemente nadie hizo nada para solucionar los cortes de luz y de la energía. La gente del campo sigue esperando. La gente del mundo rural sigue esperando. Estoy indignado. No podemos seguir esperando que las compañías eléctricas indemnicen como quieran. Y nosotros acá en la región del Maule pagamos incluso la luz mucho más cara que en la región metropolitana. Estoy indignado. ¡Gracias! ¡Gracias!